Mi nombre es Andy Moon, esto es Disección. Mi nombre es Andy Moon, estoy aquí en Disección Teatral, y está el elenco de mi obra favorita, y aparte una puesta en escena que me encanta, es una adaptación de una querida amiga que se llama Joana Rubalcaba, y estoy hablando de Titus Andrónicos, está aquí parte del elenco, gente que yo quiero mucho, pero sobre todo admiro, la admiro porque sabe pararse en un escenario y transmitirle al espectador realmente lo que acontece dentro de la obra con cada uno de los personajes, y parece que tú estás viviendo lo que están viviendo estos personajes dentro de Titus Andrónicos. Para mí es un placer tenerlos aquí, voy a empezar con las mujeres, Joana Rubalcaba, la dramaturga, está también el director, Giovanni, está también Santino, que es actor, y mi querido Roseno Gaspel, que ahorita nos van a presentar Titus Andrónicos, que se estrena el 22 de enero, ¿en dónde? En el fabuloso escenario de la capilla gótica del Instituto Elénico, así es que bienvenidos a todos, queridos, los quiero, los admiro, gracias por estar aquí, Titus Andrónicos regresa, ¿cómo les va? Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, estamos muy contentos de estar otra vez aquí. ¡Bien! Ay, con esto de las nuevas tecnologías, si todos queremos hablar, no sabemos qué onda, pero bueno, les doy la bienvenida a mi querida Joana, mi querido Giovanni, Santino, mi querido Rosendo, gracias por estar aquí, a ver, cuéntenme primero, cada uno de ustedes, rápidamente, vamos a empezar, así vamos a empezar, Joana, Giovanni, Santino, y cerramos con Rosendo, cada uno de ustedes, cuénteme, ¿cómo se siente después de todos estos años de encierro? ¿Cómo están anímicamente? ¿Y qué sienten de volver a los escenarios? Ay, yo estoy muy, muy feliz de volver a los escenarios, bueno, yo soy la dramaturga, yo no me subo al escenario. No, pero estás viendo una pieza teatral tuya, este, que está ahí, o sea, lo tienes que vivir de la misma manera, Reina. Sí, exacto, y ver a mis compañeros, el trabajo increíble que hacen, yo sé que todo el mundo dice que sus compañeros hacen un trabajo increíble, pero es que de verdad, o sea, mis compañeros hacen un trabajo increíble en el escenario, con toda, aquí sí, sucede el teatro, aquí se junta todo, y el público sale muy contento, entonces, como, muchos me habían dicho de, ¿y cuándo vuelve Titus? ¿Y cuándo vuelve Titus? Entonces, es como, por fin, sí, vuelve Titus a los escenarios, corran todos, ya les doy fechas y todo, ya volvió, entonces, estoy, estoy muy, muy feliz, la verdad. Me da mucho gusto, Gio. No, yo creo que estoy... Están entusiasmados, como todos, estos, este último año, con esta situación de pandemia, pues nos ha llevado a poder hacer una práctica fuerte de paciencia, de manera que cuando se pudieron abrir las puertas y se dio la oportunidad para poder regresar a la escena en el teatro, de la manera en que lo conocemos, ¿no?, en la que estamos, este, educados, y en la que se nos quedó en el teatro, ¿no?, es, este, bastante, fue bastante emocionante, y con el ánimo de poder, pues, adaptarnos y resolver cada uno de los retos que esta realidad ahorita nos está trayendo. Que sí, que sí, está tremenda, pero también tú estrenándote como papá y también regresando a escenarios, es maravilloso, digo, yo desde aquí te mando todo mi amor y mi cariño y cuida mucho, mucho, mucho ese bebé porque lo necesita, porque son tiempos difíciles, pero creo que es una experiencia de vida muy, muy valiosa para la gente que así lo, que sí lo ha deseado, ¿verdad?, no es mi caso, pero el tuyo sí, entonces te felicito. Sí, 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 muchas, muchas gracias, sí, es parte de los retos ahora también, como otra nueva realidad. Tu hijo es generación pandemia, o sea, ya no hay millennial, bicentennial, ya son generación pandemia, eso también está, pues, también implica mucho hacia el futuro de los chavitos, ¿no? Sí, 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 creo que habrán, están naciendo en un momento interesante de la historia, de la humanidad, en la que, pues, ya está nosotros allí inculcar una, en esta labor de, sobre todo de una, de una virtud como la empatía. Y esto, en tiempos como este, es muy, es importante, es importante. Es importante, pero bien. Creo que el arte también es una buena vía para poder hacer que esta clase de opciones o virtudes o características puedan, puedan grabarse en la conciencia. Por supuesto. Mi querido Santino, ¿tú cómo estás? Te veo bien, bastante bien. ¿Cómo está tu familia y cómo estás tú anímicamente? Y este regreso a los escenarios. Gracias, mi querida Sandy Moon. Siempre es un placer y un gusto poder estar en disección. Me siento como en casa. Hoy más que nunca me siento como en casa, quién sabe por qué. No, que todos, ¿verdad? Mira, si yo me levanto, me ven con un shortcito y una pijama, porque la verdad es que, este, no más es, no más es la finta, así de, ay, vamos a ponernos decentes. Pero, pero no, independientemente de eso, saben que los quiero y son mis consentidos y es un placer tenerlos aquí. Platícame cómo te sientes. Muy, muy emocionado, muy contento. Fíjate que para mí es el regreso al teatro, porque de plano yo sí me aventé todo lo que va de la pandemia, de la cuarentena, sin hacer teatro, ¿no? Eh, ya sabes, ya cuando uno tiene familia, pues ya, ya no puedes ser tan egoísta. Entonces, pues es mi regreso a los, a los, a los escenarios como actor de teatro, porque, eh, hace un par de meses, eh, regresé a los escenarios, pero como una nueva faceta haciendo stand-up, pero, pues obviamente el teatro es mi pasión, el teatro es mi vida, y con este proyecto, como bien dices, que es un proyecto que yo amo, desde la adaptación de Joana, eh, maravillosa al texto, eh, la dirección, de Giovanni, y el talento de cada uno de mis compañeros, pues es un proyecto que, eh, en especial, en específico, eh, eh, le tengo mucho, mucho, mucho cariño, mucho amor. Y, bueno, yo dejé lo más importante de la obra para mí, porque representa el nombre, no porque esté menospreciando a los demás. Representas a ti tus antiguos, y además, ¿sabes cuánto te quiero, Rosendo, y cuánto te admiro? Y todo lo que, yo te he seguido en redes, y ser más activo, y todo eso, pero regresar a este personaje que, que da, da tanto, da tanto, y das tanto en el escenario. Estaba yo revisando ayer, les voy a contar rápidamente una anécdota, estaba yo revisando el material que he tenido la oportunidad de grabar cuando voy a verlos, y, 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 y otra vez me sentí ahí cuando gritas, cuando están en el combate escénico, y yo, ya, 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 quiero estar ahí otra vez, porque, si es una obra que transmite, no, no, no es una obra que pusieron nada más como para, pues vamos a rellenar, o vamos a hacer este, titus andrónicos, y ya lo que sigue, no, es una obra que cada uno de ustedes siente, desde la, desde la dramaturga, pasando por el director, y todos ustedes. Entonces, para mí es un placer que tú estés aquí, en este día, en la entrevista, mi querido Rosendo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Ah, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Andy. Este, pues mira, después de, sin hacer teatro, sin fijar los escenarios, siendo esta obra la última que presentamos antes de la pandemia, y pasan dos años, y lo decía Giovanni, parece que estos dos años fue un lapso de tiempo que no pasó, ¿no? Como si estuviéramos volviendo a ensayar para volver a presentar la obra, es como si estos, este, todo este tiempo hubiera quedado suspendido, como si hubieran sido cinco minutos y ya, ¿no? Quedaron borrados, quedaron, y pues, yo estoy muy, muy, muy agradecido, pues, con, con Giovanni, y, y de verdad, me siento muy, muy arropado con todo el elenco, que es un elenco maravilloso, todos son excelentes, todos están muy bien en su, en su, en su, en su interpretación, en su compromiso, en, en esta entrega, ¿no? Entonces, es una compañía, de verdad, de verdad, una compañía que, de esas que se agradecen, y, y que, y que llevas, te llevas contigo, ¿no? Por supuesto. Sí, y este personaje, ¿no, Titus? Yo siempre había soñado con hacer uno de estos grandes personajes de Shakespeare, y de repente, me llegó la oportunidad, gracias a Santino, que me recomendó, ¿no? Y, y es un personaje. Un pedazo de actor, ¿a poco no, mis hermanos? O sea, la verdad es que, mis respetos para el maestro Gaspel, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que sí. O sea, independientemente, puedes tener un cariño por una persona, pero también la admiración que le, que te genera cuando tú ves a, 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 el escenario, porque la admiro como escritora, a Giovanni lo admiro por su tesón, por su producción, por su dirección, y a Santino, y a ti, y a Cintia, y a los que conforman por su actuación, y por eso. Es algo bien importante del teatro, el transmitirle a la persona lo que está aconteciendo ahí, en este momento, en ese instante, porque no vamos a repetirlo, y otra función no va a ser igual. Entonces, ustedes tienen esa capacidad, y para mí es un placer que estés aquí, y, y quiero que le comentes a la gente, ¿qué es Titus Andronicus? O sea, tú como Titus, platícale a la gente de qué va Titus Andronicus. Pues mira, Titus, yo me acuerdo de alguien, que no quiero recordar su nombre, que no merece ser recordado, que decía, este, yo no entiendo por qué montan clásicos y son aburridos, y están pasados de moda, así, y el, y esta persona produce, y dice que dirige, y dice que escribe, y este, pues ya no le dicen. ¡Encuenten! Ahorita en comerciales les digo. Sí, sí, ya, lo siento, lo siento, no, no se van a enterar del chisme. Total, ¿qué dijo eso, no? Dijo, ¿por qué montan clásicos? Si son aburridos, son, este, ya pasados de moda, este, y pues no, 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 precisamente los clásicos lo son, porque están tremendamente vigentes, y, por ejemplo, Titus, pues nada más les cambiamos los nombres a los personajes, y estás viendo a seres de la política actual, ¿no? Estás del país que quieras, si quieres internacional, de donde seas, les cambies el nombre, y es tremendamente actual, la lucha por el poder, este, la traición, los asesinatos, todo este abuso del otro para conseguir el poder, y la manipulación, y toda esta cosa tremenda que trae la política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santino, que es una serpiente, su personaje, ¿no? Es un caso, ¿eh? Y además, ¿qué interpretación haces de que te odio, infeliz? No, de no ser porque te quiero tanto en persona, pero yo ahí arriba te odio. Sí, no, entonces Titus es, representa eso, lejos del personaje, todo el concepto, es una obra que es tremendamente actual, y que nos pone a reflexionar, cómo estamos como sociedad, ¿no? Y todos los sentimientos que tenemos como humanos, porque por mucho que la gente, o el tipejo ese que les haya dicho lo clásico, o sea, todos tenemos los mismos sentimientos, algunos los desarrollamos y otros no, algunos somos más prudentes y no, algunos tenemos valores morales y otros no, pero siempre la envidia, la traición, los celos, el poder, todo eso, todo eso es parte inherente del ser humano, o sea, está dentro de nosotros y no se puede esconder, ¿no? Entonces, parte de esto es la historia política, la historia familiar, la historia de destrucción del alma, la historia de destrucción física de la hija, de, hay muchas cosas de Titus que tienen que ver, ustedes que están viendo disección, no les queremos decir más cosas, aparte, o sea, sé que es un clásico de Shakespeare y mucha gente la conoce, pero la adaptación que hizo, y no me dejará mentir Giovanni, la adaptación que hizo Joana es magistral, ¿por qué? Porque convierte un clásico y le quita el cliché de aburrido para volverla una obra rápida, dinámica, con unas emociones que tú estás así en tensión y luego te pones nervioso y luego lloras por lo que pasa y eso rompe totalmente con la línea de un clásico, aunque sea una historia que viene desde Shakespeare, porque le das ese aire contemporáneo a la obra y es gracias a la pluma de la escritora aunado a todo lo que viene en producción y eso me encanta. Y una de las cosas que tiene Titus es los combates escénicos, que quiero que Santino me platique porque también es una parte muy atractiva de esto. ¿Sí o no, Rosendo, como Titus, que a ti te ha tocado también hacer este tipo de cuestiones? Enriquece mucho la obra, ¿no? Sí, claro, porque le da un dinamismo, nos educa a nosotros como actores y al público cómo eran los combates en aquella época, ¿no? No había balas, no había cañones, los combates eran cuerpo a cuerpo y comentábamos con Armando nuestro, no lo hice coreógrafo, cómo dijo que ponía, secuencias de combate, ¿no? La carnicería que era en aquellos tiempos cuando los combates eran cuerpo a cuerpo. Ahorita nomás es apretar un botón y los dirigentes se sientan en un silloncito a ver quién va ganando, ¿no? No, y en aquella época los dirigentes eran los que se iban a combate. Claro, claro, comandaban. Se iban al frente, ¿no? Se iban al frente, pero aquello era una verdadera carnicería, ¿no? Desde, y había, seguramente había gente sin orejas, sin nariz, sin dedos, sin un brazo, caminando por la calle, como resultado de un combate, ¿no? Entonces, sí es toda una disciplina el combate escénico y hay que tener mucho cuidado, mucha concentración, porque no deja de ser, no dejan de ser armas. No, y no deja de ser peligroso, por ejemplo. Muy peligroso. Sobre todo, las armas obviamente juegan un papel importante, pero también, como dices, cuerpo a cuerpo hay que saber caer, moverse, por eso les ponen a un coreógrafo que hace esas secuencias. Mi querido Santino, platícame de esto, porque si tú tienes una serie de altercados ahí, porque como todo el mundo te quiere en la obra, pues, ¿verdad? Entonces todo el mundo te quiere golpear, todo el mundo te quiere matar, pero tú sales muy chicho, y entonces, bueno, no quiero contarles más. Pero tú como Santino, platícame, ¿qué te lleva? O sea, ¿qué necesitas de preparación para hacer este tipo de combates? Porque en escena los ves y dices, sabe caer y todo, pero es bien difícil, porque te puedes romper un hueso, dislocar, perder el conocimiento, desmayarte, lastimar al otro, etcétera. ¿Tú cómo te preparas para esto? Me como una manzanita en la mañana. No, no. Bueno, lo bueno es que dijo una manzana y no un plátano, ¿eh, mijo? Porque si no, fíjate. Ese lo llevo en la mochila. Bueno, está bueno, mi hijo, está bueno. No, mira, la verdad es que mucha concentración, ¿no? O sea, creo que sobre todo es concentración y estar bien cimentado en tu aquito ahora con tu compañero, en este caso con el compañero con el que vas a representar esta secuencia de combate, ¿no? Entonces, sobre todo creo que es mucha concentración, mucha disciplina, saber que, como decía bien Rosendo, pues no, no es un juguete, vaya, no es como que también sea de plástico y aparte también hay contacto con el cuerpo. Entonces, tenemos que cuidar mucho a los compañeros, tener mucho esa conciencia. Entonces, creo que sobre todo concentración, obviamente, pues sí, o sea, si hay un cierto entrenamiento, creo que aquí tuvimos la ventaja de que la gran mayoría del elenco habíamos tenido ya en algún momento entrenamiento de combate escénico con armas. Yo en algún momento tomé un taller de stunt. Entonces, creo que también eso nos ayudó bastante, pero yo creo que sobre todo es la concentración, confiar en tu compañero y a la vez cuidarlo también, ¿no? Y algo también importante, el realismo, porque hay veces, yo he visto obras de teatro donde hacen combate escénico y, híjole, o sea, chafa, es poco, o sea, porque le estás dando una pieza teatral a alguien, se tiene que ver real, obviamente con prudencia, pero lo tienes que hacer real para que la misma historia se vaya permeando en el espectador y le creas a lo que estás presentando. Pero hay unas que dices, no, mijo, pues, ¿cómo haces eso? Y en Titus no pasa eso, vas viendo secuencia con secuencia y aparte, el vestuario que traen, que ahorita nos va a platicar Giovanni de eso, más las armas, más los parlamentos, más la capilla gótica, bueno, o sea, tienen un pedazo de obra ahí que de verdad a toda la gente que me está viendo disección, o sea, les voy a mandar una macumba si no van a ver Titus Andrónicus porque se están poniendo una joya. Luego, luego nos vamos con la finta de, de si tenemos dinero para pagar una obra de tres mil pesos y no lo inviertes en teatro independiente que realmente vale la pena y que te va a dejar un sabor de boca muy agradable y sobre todo un pedazo de historia y un pedazo de cada esencia de los que se están parando ahí y nos están entregando su profesión y dándonos una obra que vale mucho la pena sin ser comercial. Entonces, también ese es un llamado. Yo siempre hago, y ustedes me conocen que en disecciones siempre he apoyado al teatro independiente, también al teatro comercial, pero cuando vale la pena una obra hay que poner el dedo en la llaga y decir, no manches, neto, neto, inviértanle a este pedazo de obra como lo es Titus Andrónicus y no me voy a callar y no me voy a cansar de repetirlo y no es cebollazo para ustedes y está increíble. Giovanni, por favor, quiero que le digas a la gente el vestuario, quienes los acompañan, todo el elenco para yo pasar con Joana para que me cuente más sobre cómo le nació esta adaptación. Por ti. Sí, claro, claro. Después de conocer, justamente después de leer el texto de Joana que estaba bastante bien digerido y que creíamos que era muy adecuado para espectadores nuevos, sí nos pusimos a la tarea de poder experimentar, perdón, de generar la experiencia para los espectadores, una experiencia estética que fuera de la mano con toda la carga de emociones que refleja el texto. Entonces, esencialmente, el ingrediente principal es la sangre, ¿no? Y este, sí tenemos, bueno, personalmente, tengo como una afición literaria por el vampirismo y también me pareció un pretexto bastante bueno para poder dar un aire gótico a nuestra obra. Entonces, todo el vestuario tiene una, toda la producción y el vestuario está orientado con una estética gótica, donde puedes ver a los personajes ataviados con pantalones como de piel, guantes, abrigos, armaduras también para algunos, porque aparecen algunos soldados allí, ¿no? Y con una cromática que juega mucho justo con la estética gótica. Hablamos de negros, de blancos, grises, para ayudarnos a dar un refuerzo y resaltar el rojo sangre, el rojo escarlata, ¿no? Bañamos, aprovechando el escenario que nos está recibiendo el recinto de la capilla gótica, pues parece que todo está mandado a ser para la obra. No, no, bueno, al dedillo, al dedillo, de verdad, es fácil de construyale la capilla gótica porque en un futuro estos muchachos van a poner ahí titos anónicos, de verdad, de verdad, o sea, no puede, no hay recinto mejor que ese para ustedes, porque yo los vi, ¿se acuerdan que yo los vi ahí en el, ay, ¿cómo se llamaba? En la sala Marlow. Marlow. Ajá, para la gente que no conoce la sala Marlow, es un espacio así, así de pequeñito. Éramos 15 personas y ellos en el escenario y no saben el agasajo que fue ver ese pedazo de obra en un espacio tan pequeño. Yo cuando terminó, no sé si se acuerdan que terminó que nos tomamos las fotos, yo con la cabeza y toda la cosa así, que les dije, no manches, en un teatro más grande, o sea, les queda muy pequeñito así y vean, vean donde por segunda vez, es ya segunda temporada en Capilla Gótica, ¿verdad? Sí. Segunda temporada en Capilla Gótica y digo, no tiene desperdicio, ahorita creo que todos estamos más maduros, merece mucho la pena, etcétera, hay personajes y todo, quien más los acompaña. Estamos trabajando precisamente con el maestro Rosendo Gaspe como Tito Andrónico, tenemos a Cintia Hernández como Tamora, el señor Michael Santino como Aarón, Juan Alejandro Ávila como Saturninus, él va a ser su primera temporada con nosotros, como Bacianus está Erick Enríquez que nos ha acompañado desde el principio y también estará Carlos Luna, un chico que va a estar alternando funciones. Bastante talentoso también el chico y que ha asumido el personaje de una manera muy, 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 muy agradable. También como Lavinia está Karen Furlong, tenemos a Israel Sosa como Lucius y si no me equivoco creo que ya somos todos excepto por Alan Álvarez que interpreta a nuestro Demetrio, uno de los hijos de Tamora. Ya no me falta nadie, ¿verdad? Ya pasé todo el elenco. Sí, ¿verdad? Sí, estamos todos. Perfecto, pues sí, está increíble, es una producción grande y una serie de elementos muy desgastante para poner una producción así porque no nada más hay súbete y di los parlamentos, no, le están metiendo y le meten bastante, bastante creatividad, bastante talento y bueno, no podría ser si no es de la mano de una buena como lo hizo Joana, mi querida Joana Rubalcaba que también, por cierto, entre paréntesis, no tiene nada que ver con Titus, hace unos cuentos de terror, qué bueno, eso después ya lo hablaremos tú y yo solitas en una sección de disección literaria, pero sí quiero decirle a la gente que es súper talentosa y que me encanta todo lo que hace, pero bueno. Muchas gracias. Y tú sabes que te quiero mi reina y te admiro, pero Titus Andronicus, ¿qué te llevó a adaptarlo? ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Cuál es la magia que tiene Titus? Bueno, yo te puedo decir que para mí es lo violenta que es, para ti no sé qué es lo que te llamó la atención que dijiste tengo que adaptar Titus para que se ponga en teatro. Bueno, en realidad hemos trabajado varias adaptaciones y más bien ellos me dijeron por favor adapta a Titus y para mí en realidad fue un regalo. Fue como sí, sí, por favor. Hay muchos clásicos, todos tienen su encanto, todos, todos. Pero Titus tiene una cosa visceral apasionante que a mí desde que la había leído en la facultad me había parecido increíble, entonces cuando ellos me dijeron vamos a adaptarla dije sí, gracias, por supuesto que sí. ¿Qué tiene? La primera vez que yo, bueno, cuando yo era más chica, estaba estudiando era como ay, Shakespeare, yo decía ay, bola de sangrones, ha de saber a polvo, ya es el libro, ya es muy antiguo, ¿quién quiere leer? Lo leo y lo leo con tranquilidad imaginándome cada escena, viendo a cada personaje, escuchando sus voces y me enamoré y fue como ok, no, Shakespeare sí, de verdad, denle una oportunidad y lean todas sus obras, todas son maravillosas, hay cómicas, hay de amor, hay unas terribles como Titus y lo que tiene para mí es que es lo que decías que es muy humano, estos sentimientos tan humanos pero tan viscerales que a veces tenemos y que en general tendemos a tapar de ay no, yo no envidio, ay no, yo no me enojo, ahí explota todo a pesar de que es en la Roma imperial en esta época en la que surgieron tantos de los refinamientos que aún hoy tenemos en nuestra cultura, a pesar de ser esa época de los protocolos de sí, pero en el momento en que tocan tu cuerda más sensible explotas, los personajes se revelan a través de sus acciones y todos empiezan a vivir una serie de experiencias intensísimas, fue lo que me gustó de esa obra que dije, yo entendí por qué es un clásico, no porque sepa a polvo sino porque es intenso, actual, todas estas emociones tan humanas, el amor, la venganza, porque no hay venganza si no hay amor, de que te vengas si no amas a alguien y no te hieran en lo más profundo, la venganza sobre venganza porque todos tenemos a alguien a quien adoramos y entonces justo es este va y ven y este, y entonces uno ya también empieza, el miedo, otra de las emociones primarias, hay comedia, hay historia de amor, tiene toda esa obra, entonces fue como vamos a adaptarla, vamos a tratar de conservar la esencia de Shakespeare pero sin que el lenguaje nos estorbe y entonces bueno, fue más o menos así y luego fue muy muy llegar y ver que que esta misma idea que tenía yo de que fuera muy vibrante la obra a la hora que vi el trabajo de mis compañeros brutal, brutal, como dices los vestuarios fue como si es vibrante, está viva, está intensa. Tal vez ustedes a lo mejor es que pasa algo muy muy raro con los actores, con los actores y con los directores y yo como periodista me doy cuenta perfecto porque una va y se sienta y ves y yo no me meto, yo no disfruto las obras como un espectador, yo tengo que estar viendo que la escenografía, que la actuación, que esto y que el otro, entonces muchas veces los actores no se dan cuenta de la dimensión de pedazo de obra que nos están presentando y tú y es muy fácil, ay gracias, gracias, sí, está chida, ay gracias, pero realmente no se ponen del lado de nosotros como espectadores, me voy a quitarlo de la profesión, de lo que nos están dando, de lo que están manejando, de la calidad que tiene cada uno de ustedes, a veces no dimensionan eso y esto nos lo brinda Titus Andrónicus en cada una de las escenas que nos están manifestando y no lo vuelvo a repetir porque van a decir ay Sanimún, no manches, no, no es cebollazo, no es nada, quítense de broncas, no me hagan caso a mí, vayan a ver Titus Andrónicus, ¿cuándo, dónde, cómo y a qué hora Giovanni? Pues vamos a estar justamente ahí en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico todos los sábados a la noche desde el 22 de enero hasta el 19 de marzo. O sea que no hay pretexto, está buena la temporada, no, no, o sea, por favor, o sea, está buena la temporada para que la gente, ay, no puedo en enero, pues ven febrero, ay, no puedo en febrero, pues ven marzo, no estás fregando. Y esta vez estamos con más fechas que la ocasión anterior, ahora con esta iniciativa de Shakespeare en la capilla gótica y poder pisar otra vez el escenario, estamos con más fechas que la temporada la temporada anterior, este, creo que estuvimos cuatro o seis fechas, chicos, aproximadamente. Sí, seis. Seis fechas, ¿no? Entonces, pues es algo No, 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 querido Giovanni, Rosendo, Santino, Joana, no hay pretexto, vamos a seguir invitando, ustedes saben que tienen todo mi amor, me apoyo la difusión, voy a estar ahí, vamos a tener dinámica para la gente que nos puedan regalar algunos pases para que la gente vaya y lo disfrute, pero también agarra tu dinerito, inviértele y ve a ver Titus Andrónicus porque si no conoces la capilla gótica te vas a enamorar y si no has visto una puesta en escena no hay mejor que Titus Andrónicus, capilla gótica del helénico en temporada hasta marzo y para mí es un placer, un honor y un privilegio que los cuatro hayan estado hoy aquí en Disección Teatral conmigo. Mi regreso a las entrevistas después de todos estos problemas de salud que tengo, yo sé que ustedes han estado al pendiente de mí preguntando y siempre ahí de la mano, gracias por su cariño y pues vamos a darle, a darle y a seguir difundiendo y que el teatro no muera nunca, los quiero, los admiro, gracias Rosendo, mi querido Santino, Giovanni, Johanna, sus últimas palabras antes de cerrar. ¿Cómo, cómo? Sus últimas palabras antes de cerrar la entrevista. Yo creo que si se dan precisamente la oportunidad de ver esta obra van a tener una experiencia, un agasajo visual por el espacio que nos reviste con lo que van a ver y una interesante comunión con su conciencia y sus emociones más salvajes. No, no va a haber manera en la que se puedan arrepentir, eso es, eso es muy cierto, aunque suene, aunque suene poco humilde, ¿no? No, la humildad aquí no cabe, ¿tus redes sociales para que la gente se comunique contigo? Encuéntrenos en la página de Facebook de Luna Llena Artes Cínticas. Ahí está toda la información, los links, el cartel con el enlace para el sistema Boletópolis que es bastante confiable. La preventa está abierta ahorita con precio especial de taquilla, está a 25% de descuento en preventa. Perfecto, ¿no? pues un agastajo. Mi querida Johanna, para despedir. De verdad, muchas, muchas gracias por darnos este espacio y por darle esta difusión a la obra y gente, de verdad, vayan, quieren hacer algo súper intenso y que les va a encantar, vayan, de verdad, vayan. ¿Y tus redes sociales, hermosa? Mis redes sociales, todas como Johanna Rubalcaba, tal cual. Díganla, no se van a arrepentir, tiene unas cosas extraordinarias. Mi querido Santino, qué gusto verte, sabes que te quiero un mensaje para la gente para que vaya a verte y tus andrónicos. Gracias, mi Sandy, sabes que es recíproco el cariño que te tenemos. Y bueno, hablo por mí. No, pero todos, todos me quieren. Sé que todos te queremos, pero bueno, gracias por invitarnos nuevamente, qué bonito que la primera entrevista regresando de la pandemia sea contigo y creo que también es recíproco, mira, curiosamente. Y pues sí, la verdad, invitar a las personas que no se pierdan esta temporada de Titus Andrónicus, de verdad es una obra que vale muchísimo la pena. A veces confundimos la palabra teatro independiente, pensamos que es sinónimo de mala calidad, ¿no? Y nada que ver, ¿no? O sea, creo que es una apuesta que se le ha dado todo el corazón del mundo de parte desde los actores, la producción, además, sumamente profesional, desde los combates escénicos, o sea, nuestro, uno de nuestros productores, Armando Solares, pues es maestro, hizo una maestría con base en el combate escénico, entonces va a haber acción, va a haber sangre, va a haber sexo, va a haber lo que tanto les genera morbo, entonces no pueden perderse esta apuesta en escena, ¿verdad? ¿Nas redes sociales? Mis redes sociales son Michael Santino, y si quieren verme en otra faceta de comedia, sigan mi página en Facebook de El Padrino Stand Up. Ok, mira, yo te puedo decir algo, odio el stand up, pero te voy a entrevistar sobre stand up para que me des tu punto de vista, y tengamos una discusión bastante agradable sobre eso, pero ya será en otra ocasión, gracias querido Santino, y mi querido maestro, maestro, Rosendo Gastón. Gracias Reina. Para cerrar. Pues bueno, vayan a ver títulos para que reconozcan y se enfrenten también con su lado oscuro, porque muchas veces creemos y andamos difundiendo que todos somos bonitos, somos, no, también tenemos un lado oscuro, y aquí se van a enfrentar con ello, pues eso, que vayan a vivir la experiencia en mis redes sociales, arroba Rosendo Gaspel, así en todas, arroba Rosendo Gaspel, así me pueden encontrar. Y síganlo, síganlo de verdad, Titus Andronicus, gracias a cada uno de ustedes, mi cariño, Gracias a ti hermosa. Y ahí, como siempre, los quiero muchísimo, y pues miren, esta fue la primera entrevista, les auguro un gran éxito en esta temporada, eh, miren. Que así sea, así será. Y así será. Gracias a todos, gracias, y gracias a todos ustedes que están aquí en disección, esto fue disección teatral, Titus Andronicus, un pedazo de obra que no se deben perder, capilla gótica del helénico, y bueno, vamos a tener ahí todos los datos. No se despeguen, están en disección, mi nombre es Sandy Moon, ahorita regresamos. wow.mx.tv Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Moon, estoy aquí en disección musical, y el día de hoy estoy de agasajo, porque me acompaña una banda, una banda muy interesante, que a nivel internacional tiene mucha repercusión, y que sobre todo, bueno, la música que tocan es una música emblemática, una música que ha tocado generaciones desde los años 80, y que sigue teniendo vigencia el día de hoy. Está conmigo Soda Infinito, están sus integrantes, están Juan Hernández, Pablo Estrella, y Santi Izquierdo. Ahorita nos van a platicar un poquito más de la banda, y de los aspectos de ella, los conciertos que vienen, y todo, pero pues es un placer para mí tener aquí a Soda Infinito, porque nos van a platicar de esta emoción que les da representar lo que fue Soda Estéreo en su momento, de tener presente al maestro Gustavo Cerati, que mucha gente lo admira, y que pues a pesar de todo, y de no estar físicamente ya con nosotros, personas que se convierten en leyendas y que dejan plasmadas sus letras y su música, nos sigue por generaciones, y aunque venga la pandemia, seguimos aquí. Bienvenidos Soda Infinito, gracias por estar aquí conmigo en Disección. Hola Sandy, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos, un gusto estar acá. Gracias a todos, Pablo, Juan, Santi, ¿cómo están? Platíquenme primero cómo están, anímicamente, físicamente, emocionalmente, ¿cómo está cada uno de ustedes en este encierro que llevamos? Bueno, con permiso, ya que estoy, arranco. Yo soy Juan, estoy desde acá de Argentina, un gustazo Sandy, realmente, como te decía recién. Estamos bien, yo pienso que estamos muy bien, anímicamente, sobre todo, estamos muy contentos, muy felices, ansiosos, ansiosos también por estar allí en México y, bueno, poder brindarnos, poder brindarnos al público mexicano que es tan caliente, ¿no? que es y tan bueno, ¿no? Pienso que estamos bien, anímicamente, sobre todo, yo me siento muy contento, muy feliz por iniciar esta gira del 2022, realmente, algo, qué sé yo, en mi vida más que importante y, bueno, nada, después físicamente o mentalmente también preparados, preparados para poder brindar la mejor gira y las mejores fechas en este 2022. Oye, y creo que es muy importante también eso, ¿no? Después de pasar todas estas experiencias nosotros como seres humanos en diferentes cuestiones, cada uno de nosotros es algo diferente, ya sea en el sur, ya sea en Centroamérica, ya sea en Norteamérica, en Europa, en Asia, en todo el mundo, cada uno de nosotros vivimos diferente la pandemia, pero ustedes como agrupación musical, como banda, cuando ya se juntan y dicen, vamos a iniciar un nuevo proyecto, creo que es un referente y una visión diferente, o sea, como músico, esa vibra que te toca y que te transforma tu creatividad cambia sus sucesos, yo me imagino, ¿no? Digo, también a lo mejor están los que son músicos, ese feeling, digamos, ¿ha cambiado para seguirlos haciendo unos guerreros del escenario? Este, ahí voy, ahí voy, les saluda, soy Pablo Estrino, guitarrista, soy infinito, desde acá, de la mitad del mundo, este, sí, tienes todo, todo del centro, del ombligo del mundo, tienes toda la razón, este, hablábamos un poquito, nos contabas un poco de ti hace un momento y esta cuestión de la energía, el poder que tiene la energía, todos sabemos muy bien que la energía es la que domina el universo, para nosotros arrancar un nuevo proyecto, este, este, primero, este tributo homenaje a Soda, a Gustavo Cerati, que tanto lo admiramos, tanto lo queremos, yo tuve por suerte, la oportunidad de compartir el escenario con él, cuando presentaba su carrera, salista, en algunas ocasiones, es primero, eso, es una cuestión que nosotros hacemos de, de fanos, ¿no? La música de él, de su talento, y lo hacemos desde el corazón, que es muy honesto, no es que le vimos el mercantilismo alguna vez, para nada, siempre hemos sido muy honestos con el arte, y lo seremos, es una cuestión de un homenaje, de verdad, muy sentido hacia él, entonces eso lo percibe la gente, y estoy seguro, creo que en la gira nueva, la gente que no nos ha visto, y en esta nueva etapa, con Juancito, se van a dar cuenta, que es un homenaje muy honesto, de ahí, como vos decías también, algunas personas, les pega diferente, hay mucha gente, se dejó estar, se dejó llevar, por la situación, y le vio el lado negativo, nosotros le vimos, le hemos hecho el lado positivo, el hecho de estar comunicados contigo, ahora también, lo debemos un poco a la pandemia, este, nosotros, desde marzo del 2020, venimos trabajando, 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 haciendo grabaciones, haciendo un montón de cosas, para mantenernos, sobre todo, emocionalmente estables, firmes, en las cosas que hacemos, y, estamos contentísimos, literalmente, contando días, para ir a México, presentar este proyecto, que es maravilla, estoy seguro, que a todos les va a gustar, y emocionalmente, muy activos, muy compenetrados, entre nosotros, así que, eso se va a notar, así, la única forma, de que, lo perciban, todo el público, es estando ahí, van a ver, cuando estemos allá, que les va a encantar. Por supuesto, y Santi, a ver, tú cómo te sientes, cómo estás, estás también ahí, en Ecuador, que, que, como dicen, es el ombligo del mundo, y que también está muy lejos de México, pero, creo que arrancando motores, para que estén aquí, digo, no es por nada, ni porque yo sea mexicana, pero yo sí estoy orgullosa, de mi país, orgullosa de ser mexicana, y orgullosa de la cuna, que tenemos como, como ciudad, ciudad, en especial, a que vienen a la ciudad de México, y que van a ir a Monterrey, como ciudades emblemáticas, donde, grandes músicos, grandes conciertos, grandes espectáculos, grandes shows, se han, se han dado, cabida aquí, en este país, y que de aquí, también se lanza, hacia otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? A ver, platícame. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, qué gusto estar aquí, Sandy, estoy feliz igual de verles a los muchachos, la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado, que, como decía Juan, el sentimiento es mutuo aquí, porque, hemos venido trabajando, como decíamos, desde marzo del 2020, hemos trabajado constantemente, cada año, estuvimos cerca de armar un par de shows, un par de giras, pero siempre pasaba algo, con referente, referente a la pandemia, y las cosas, las cosas iban bien, y otra vez se caían los eventos masivos, hemos estado trabajando, y muy ansiosos, para poder brindar el mejor espectáculo, que podamos dar, la mejor experiencia, en un homenaje a Soda, entonces, realmente estamos muy felices, también por el hecho de que, como nosotros arrancamos en pandemia, hasta el día de hoy, no hemos tenido la oportunidad, de conocernos todos, físicamente, así, no a través de pantallas, entonces, eso también es otra cosa, que me tiene bastante ansioso, poder verlo a Juan, poder estar con Pablo, y más que nada, muy entusiasmado, muy feliz, de viajar a México, no hemos estado por allá, ya unos años, más o menos, siempre, muy agradecidos, con la gente allá, en la ciudad de México, el apoyo es increíble, las organizaciones, todos los shows, siempre han sido impecables, siempre es un gusto, un honor estar allá, estar disfrutando de su gente, de sus paisajes, de su comida, la verdad es que estamos muy felices, sabemos que, que queremos que ya sea, es un sueño todavía, y estamos tan, tan cerca de ir, que ya, ya falta poquito, ya falta poquito, exactamente, totalmente, totalmente, y es, y es este, ya, ya hay muchos fans aquí, ustedes lo saben perfectamente, creo que, uno de los países, que más amaba a Gustavo, era México, aquí tuvo muchas experiencias, tuvo muchas, mucho apoyo, también ha tenido, como todas las bandas, muchos detractores, hay gente que, a Soda Stereo, le pasa como a muchas bandas, o sea, a Soda Stereo, la puedes amar y decir, wow, o sea, que increíble música, y hay gente que dice, Soda Stereo, no, entonces, o lo odias, claro, como a Diego, como a Diego, Armando Maradona, ya saben que, lo odiabas así, bueno, Soda es igual, en el sentido de que, aquí hay dos cosas que les quiero preguntar, una es, ¿cómo se sienten ustedes, como músicos también, que hay mucha gente, que sí mete el dedo en la llaga, y le dice, como músico, y la estoy preguntando, con todo el respeto, que te dice, ay, ¿cómo es posible, que te agarres, de una banda, popular, de una banda famosa, para hacer tú, un tributo, un concierto, ya ven que ahorita, lo políticamente, incorrecto es, y todo se ve mal, y toda la gente, lo ve mal, entonces, critican mucho eso, ¿no? Sobre todo de las bandas, que hacen tributos, o covers, para homenajear, a mí se me hace un homenaje, si es un, es una cuestión artística, de engrandecer, al, al, al personaje en cuestión, que, que dejó algo aquí en el mundo, pero ustedes, ¿cómo lo ven como músicos, cuando les ponen el dedo, y lo señalan, y les dicen, ay, te estás colgando de Soda Estéreo, para, para, no sé, para hacer giras, para hacer lo que sea, ¿no? Para lucrar, por ejemplo, para lucrar, este, mira, en realidad, hay varias, hay varias formas de encararlo, particularmente, como te decía Pablo hoy, para mí, tiene que mucho que ver con el respeto, primero y principal, después, sí, es real que, que hay un lucro, atrás, es real, pero, no es una, no es una millonada, o sea, nosotros estamos haciendo algo que nos gusta, para, más o menos, también, trabajar, y, porque somos músicos, y un poco vivimos de esto, esto, pero no tiene que ver con, ah, llenarme de oro, no va por ese lado, al contrario, cuando alguien a mí me viene y me dice, che, ¿por qué no te pones a hacer algo tuyo, en vez de robarlo de Soda Stereo? Yo no lo siento como un robo, al contrario, lo siento como un homenaje, lo siento, perdón, me sale de adentro del corazón, de hecho, yo quise hacer temas míos, tengo temas míos también, este, pero Soda Stereo me, me da una pasión, me da un amor, que no veo por qué no plasmarlo arriba un escenario, y por qué no compartirlo con un montón de gente, si yo lo siento, si me gusta, si la paso bien, por qué no lo voy a hacer, entiendo a la gente que no le gusta, y me parece perfecto que no le guste, puede no escucharlo, y se terminó, pero particularmente para mí, es un honor, poder, poder representarlo, y poder, plantarlo arriba un escenario, con estos músicos, este, el mate, el mate me está, poder plantearlo con estos músicos, con este, con este nivel de músicos, que estamos tocando ahora, la verdad que, yo bueno, vengo tocando desde muy chico, Soda Stereo, aprendí a tocar con Soda Stereo, y con Gustavo Cerati, y para mí es un honor, qué querés que te diga, es obvio que atrás hay una cuestión de lucro, de trabajo, que no es más que pagar nuestras cuestiones, o las cuestiones que hay que hacer para montar un escenario, o para poder viajar de un país a otro, nadie se hace, ya digo, nadie se hace millonario con esto, al contrario, si fuera, hay mucho de corazón, justamente, puesto, hay mucho de corazón, y de garra propia, para poder, para poder llevarlo adelante, de hecho, hay mucha inversión también, así es, una banda, una banda de temas propios, una banda de temas propios, también tiene que hacer lo mismo, no es que nosotros, ah, porque estás haciendo Soda Stereo, ya te regalan las cosas, no, para nada, de hecho, venimos trabajando, sin ganar plata, si vamos al caso, hace dos años ya, y no, no nos molesta, estamos diciendo, che, loco, esto lo hacemos por amor, lo hacemos porque hemos encontrado también un grupo, de trabajo muy lindo, y nos da, nos da, nos dan ganas, nos dan ganas de hacerlo, de mostrarlo, y compartirlo, ni más, ni menos, no hay por atrás nada de querer suplantar a nadie, ni de querer este, este, pasar por atrás a nadie, nada que se le aparezca, nosotros lo hacemos, tratamos de dejar lo mejor parado posible, justamente a nuestro ídolo, este, la vara, como vos decías, en México, es bastante alta también, porque conocen mucho Soda Stereo, y saben lo que van a escuchar, no es una banda que no se conocía, al contrario, es una de las bandas pilares, diría yo, tanto de México, como de Chile, como de Argentina también, obviamente, y bueno, la idea es ir por ese desafío, y con este amor, tratar de llevarlo adelante, para mí más no hay, Pablo, no sé, Santi, ¿qué piensan? no, sí, completamente de acuerdo, es muy buena la pregunta, sí, muy buena, es muy buena, y lo recalco, recalco, e insisto, en esa parte, nosotros somos todos músicos profesionales, que hacemos nuestras cosas, tenemos nuestros proyectos aparte, lo que sea, pero este punto del homenaje a Gustavo Cerati y a Sol Estéreo, es vital porque nos llena de vida, valga la redundancia, es vital para nosotros, nos llena de vida, nos llena de orgullo, y es algo que nació de la nada, y yendo a ese punto también, voy a parafrasear al querido Daniel Saiz, que decía, Gustavo Cerati y Sol Estéreo como era, ya no está más, lamentablemente, por la muerte de Gustavo, entonces es comparando como que dijéramos, ok, no toquemos las obras de Mozart ni de Beethoven, porque estamos haciéndonos famosos con el trabajo de otra gente, no? Pues no, es una incoherencia. Claro, no va por ahí, nosotros, aparte, e insisto, también, el hecho de que el ser honesto con el arte, le da a uno esta oportunidad de crecer, por esa cuestión energética que tanto hablamos, entonces, eso es nuestro sentir, de verdad que es nuestro sentir. Sí, por supuesto, y aparte también es, es muy interesante el entender una cosa, las bandas que hacen tributos, y las bandas que hacen covers, y las bandas que tienen más dificultades de sobresalir que una banda original, ¿por qué? Porque siempre va a haber esto, siempre va a haber el comparativo, entonces, qué mejor manera de rendirle tributo y homenaje a un gran músico, siendo otro gran músico, ¿no? Qué bien eso, qué bien, gracias. Claro, si tú eres un gran músico, estás homenajeando a un gran músico, y lo estás demostrando en el escenario, eso es lo importante de una banda que hace tributos, homenajes, hay bandas que hacen tributos a los Doors, a Héroes del Silencio, a Pink Floyd, a Led Zeppelin, y que tienen una calidad musical impresionante, independientemente de sus proyectos personales como músicos, cuando se unen como banda y hacen ese tributo, es un músico, le está haciendo otro tributo a otro músico, entonces, eso es lo valioso, ¿no? pero uno tiene que cuestionarles también, porque están muchos los comparativos con las bandas, y creo que a veces la gente se hace estas falsas expectativas, y dime. No, lo que pasa, pienso yo, hay una línea muy delgada, hay una línea muy delgada entre hacer un tributo, y crear una copia. Por supuesto, claro. Y ahí es un poco donde, ahí es un poco donde se entra esto, de que vos decís, se entra a la comparativa, y termina siendo perjudicial, sí, porque si vos lo querés hacer, y lo querés copiar, y querés copiar la esencia de ese músico, ahí se empiezan a transversar un poco las cosas. Total, de acuerdo. Mientras vos los hagas con tu amor, y pongas lo tuyo arriba del escenario, obviamente estás haciendo un tema de alguien que ya lo hizo, bueno, pero por ejemplo acá en el folclore argentino, todos tocan temas de otros, por ejemplo, hasta figuras reconocidas. Mientras vos le pongas lo tuyo, y lo hagas desde el corazón, no entra esa comparación. Puedes decir, ah, mirá, tiene la voz más parecida o menos parecida, pero nunca vas a decir mejor o peor. Ahora, cuando vos lo querés copiar, cada letra, cada cosa, y hasta la forma de moverse, y hasta, ahí es a donde entra la comparativa, y el morbo ese, que hay mucha gente que también lo va a buscar, eso es real, porque yo lo viví muchísimo tiempo, hay mucha gente que te dice, pero mirá, no te peinaste igual que Gustavo, mirá, no te decís, no decís, pará amigo, soy una persona, Gustavo es otra, y yo no quiero ser Gustavo, yo soy Juan Hernández, cantando temas de Gustavo Cerati, si busco que mediante mi voz, o mediante mi tono de voz, vos tengas esa referencia, pero no quiere decir que yo lo quiera copiar, ¿por qué? Porque cuando yo lo quiero copiar, es cuando sale mal, por supuesto, sí, es cuando, viste, suena borroso, entonces, ¿qué querés hacer? Terminás cantando soda estéreo, como si fueras Nino Bravo, viste, terminás hablando la voz de una manera, que no va, ya te digo, tu color de voz no sale al frente, entonces, es como que estás, es como que estás cantando con una careta puesta, o sea, y no, no se escucha, no es real. no, ya imitar, imitar al artista, ya es, es, imitarlo es, ya como tú dices, ya es, es ínfimo, ya la esencia no es, cuando le haces un homenaje, con tu propia esencia, como decíamos Pablo, con tu propia energía, que se le impregnas a la audiencia, al público, cuando están ahí, recordando eso, porque, para mucha gente, y sobre todo aquí en México, y no me dejarán mentir Santi, y este, Juan y Pablo, la muerte de Cerati, digo, si en Argentina, fue devastadora, aquí también fue muy triste, o sea, mucha gente, mucha gente, el nivel de fanatismo, y de admiración, que han tenido por Gustavo, es impresionante, hasta el día de hoy, entonces, que ustedes, vengan, después de esta pandemia, y digan, vamos a hacer una gira, vamos a hacer un tour, y vamos a llevarlo a México, y vamos a recordar, después de todo esto, que estamos pasando, música de Soda Estéreo, que hay unas rolas maravillosas, donde tú, encuentras la calma, donde tú te puedes, enojar, donde puedes explotar, donde puedes bailar, donde puedes, o sea, hay muchos, muchas tonalidades, de lo que era Soda Estéreo, entonces, ustedes vienen, y lo van a traer, aquí a la Ciudad de México, y a Monterrey, y yo quiero que me platiquen de eso, ¿quién me va a platicar, de esta próxima gira? Santi, 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 ¡Venga Santi! Claro que sí, este, sí, justamente estamos, arrancando, próximos a arrancar, la gira, la gira infinito, 2022, tenemos un par de fechas, confirmadas, para el próximo mes, en febrero, arrancamos, me confirman chicos, me parece que es el 17, 17 en Monterrey, en Monterrey, ahí estaríamos tocando, y el 25, el 25 de febrero, en el Teatro Metropolitán, en la Ciudad de México. Así es, aquí lo tengo, aquí lo tengo, sí, 25 de febrero, 8 y media de la noche, Teatro Metropolitán, y en Monterrey, va a ser el 17 de febrero, a las 9 de la noche, en el Show Center, ahí en Monterrey, digo, la verdad es que, que hagas ajo, porque son dos ciudades, como les dije, íconos, íconos de los conciertos, aquí en la República Mexicana, y es la punta de lanza, para muchas, muchas bandas, que vienen, y demuestran, lo que son, y no importa, a quién estés representando, o a quién le estés, o homenaje, si tú lo demuestras, con calidad en el escenario, y el público, paga un boleto, y te aplaude, y te admira, lo demás no importa. Sí, no, está todo, yo, tengo unas, tan gratas experiencias, de, no solo estas dos ciudades, que son emblemáticas, como vos dices, sino, otras en las que hemos estado, Guadalajara, hemos estado en Tampico, hemos estado en Tijuana, hemos estado en tantos lugares, en México, en el país mexicano, que, realmente, tienen mi más grande alegría, y, como vos decías, también, o sea, el público mexicano, por esa, costumbre que tiene, de tener tan buenos artistas, que ha venido, desde épocas, que ya ni recuerdo, creando su propia movida, con tantos artistas internacionales, que son, su propia movida cultural, ¿no? Su propia movida cultural. Sí, una movida cultural, muy fuerte, entonces, que nos hayan aceptado, de la forma en que nos han aceptado, hasta ahora, y en esta nueva etapa, que está por venir, ya mismo, esperamos, por supuesto, tenerte ahí, ¿no? En primera fila, en el show. O sea, me van a reconocer, en el Teatro Metropólicas, me van a reconocer. Seguramente, seguramente. Es más, los voy a comprometer, a que, acabando el concierto, yo tengo que estar ahí, tomándome una foto con ustedes, como banda, En cantidad, ¿vale? Con 100 pesos, por delante, Elis. No, mentira, mentira. Los 100 pesos que cada uno, tiene que juntar, para pagarme a mí. Eso me lo feria, eso me lo feria. Oye, estos salen caritos, ¿eh? Se salen caritos. Claro, Oye, y tú, ¿qué es? Dice, muy importante, estar ahí, degustando, disfrutando, cantando, de este concierto maravilloso, en la Ciudad de México, y en Monterrey. Ahora, los tres, quiero la opinión de cada uno de ustedes, antes de terminar. ¿Cómo, o qué mensaje le mandan a la gente, para que vaya a disfrutar, el concierto de Soda Stereo, sin ser fan? O sea, los fans sabemos que vamos a estar ahí, dicen, ay, chido, pero yo no soy fan, pero me llaman la atención Soda Infinito. ¿Qué mensaje le manda cada uno, en su esencia, díganlo al público? Vale, Pablito, dale vos, que yo, de parro. A ver, este, es una experiencia increíble, es una experiencia audiovisual increíble, porque, de verdad, nosotros hemos venido trabajando un montón, un montón, como agrupación estos dos años, puliendo hasta el más íntimo detalle. hay cosas que uno no termina de aprender, ni que le termina de sorprender, de esta investigación, que uno tiene como músico de la música, de la música Gustavo Cerati, de Soda. Entonces, es una gran experiencia, es una gran experiencia. Hay temas que ni siquiera yo, como gran fanático de Soda, había escuchado. Así que, hasta a mí me sorprende muchas cosas. Entonces, creo que para la gente que no, que no nos ha visto, o que va, quiere ver esto, va a ser un encuentro con la música atemporal, que no va a tener tiempo de caducidad, de este gran artista, que fue Gustavo Cerati, y que vamos a ver, a la altura, muy profesional, muy pro, con mucho cariño. Entonces, es algo que no se pueden perder. Sí, particularmente, pienso que van a ver una, van a ver un show, con todas las letras, van a ver una puesta en escena, muy importante. No solo van a ver una parte musical, muy definida, con estos grandes músicos, que estamos tocando ahora. Bueno, el mismo Pablo Estrella, ya reconocido en Ecuador, y Frank Guerrero en la batería, ni hablar de Santi y yo, espero que venimos por un poquito más atrás. Pero, van a tener, no solo sonoramente, sino que visualmente, también, va a ver un producto muy logrado, con muchos videos de back, con muchos juegos de luz, van a ver una cuestión muy profesional. Yo pienso que, aunque no conozcas Soda Stereo, aunque no te guste Soda Stereo, es un show que no te podés perder, porque va a tener una, es una gran apuesta. Entonces, va a tener varios, varios ítems, que se van a poder, se van a poder disfrutar. Santi. Ni hablar, ni hablar que al, al solo fanático, lo va a transportar, lo va a transportar directamente, a aquellos buenos viejos tiempos. O sea, lo va a transportar, aunque no quiera. Sí, la voz, de los temas, de la ejecución de los temas, de todo lo que se va a ver en el back, te va a transportar, o te va a transportar. No, no hay otra, otra. Para el, para el Sodero fanático. ¿No? Santi. Claro, sí, este, también voy por, por, por el asunto de que en realidad nosotros somos fanáticos de Soda, amamos mucho esta música, es que nos hemos animado a hacer un homenaje, sí, entonces, por lo tanto, nosotros conocemos, y tenemos el mayor de los respetos por la obra que estamos haciendo, entonces, damos lo mejor, para que esto no solamente sea un concierto, o algo que escuches, sino sea toda una experiencia sensorial completa, en la que tengas una buena puesta en escena, tengas música que suene muy bien, que suene muy parecido, tengas videos que complementen lo que estás escuchando, juegos de luces, es toda una experiencia muy linda, que de pronto incluso apela un poco a la nostalgia, ya que, como decía Pablito, es música temporal, es música que no tiene época, pero de cierta manera, si tú la escuchas, sí te trae recuerdos, te trae nostalgia, a ciertas cosas en particular, y algo que a mí me encanta mucho, que he podido ver en algunos shows que he tenido, es que brinda la oportunidad incluso, de unir lazos generacionales, porque en algunos shows, hay papás que son fanáticos de Soda, pudieron ver a Soda en vivo, y quieren que esa misma experiencia, la puedan tener sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, entonces, van a estos shows, y es una manera interesante, de tener esta nostalgia, y crear una especie de vínculo, un poco vínculo emocional, dentro de la música de Soda, entonces, por ahí creo que va, la parte más esencial, de todo esto, y eso, y eso es lo mágico, lo que hace, la magia de este concierto, voy a repetir las fechas, el 9 de febrero, no, 17 de febrero, a las 9 de la noche, en el show center, en Monterrey, y también van a estar, en el teatro Metropolitan, aquí en Ciudad de México, 25 de febrero, 8 y media de la noche, Soda, infinito tour, 2022, para mí, hace un placer, antes de despedirme, cada uno de ustedes, cuál es su canción favorita, de Soda Estéreo, este, para mí, mi canción favorita, es este, trátame suavemente, Santi, Corazón de la Tor, Pablo, La ciudad de la furia, La ciudad de la furia, por supuesto, y para mí, para mí, la del temblor, es clásica, porque yo estaba morrita, y bueno, ahorita ya no miren mis arrugas, pero, pero hay que, hay que recordar eso, y el temblor, el temblor fue un tema, que arrasó, arrasó, y ha ido, y el camino, por eso, que en México, Soda Estéreo, ha sido de los mejores, del rock, del rock, en español, y los compilados, de música, que se ha sacado, Soda Estéreo, marcó una generación, y sigue marcándola ahorita, y para mí, haber estado ahorita, con ustedes, aquí en Disección Musical, es un placer, bienvenidos siempre, es un, es un, es un, este, es un hecho, que voy a estar ahí, los voy a ver, los voy a disfrutar, y gracias por haber estado, el día de hoy aquí, Pablo, Juan, Santi, Soda Infinito, de verdad, mi cariño y admiración, desde México, para todos ustedes. Bueno, gracias, para vos, Sandy, un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias a todos, por haber estado aquí, en Disección Musical, con Soda Infinito, mi nombre es Sandy Mundo, se despeguen. de la noche, y ya está, las noches, las noches, y ya está, las noches, ¡Gracias! ¡Gracias!